El presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo al municipio de Yautepec, Morelos, donde anunció el inicio de la entrega de tarjetas con recursos para la reparación y reconstrucción de las viviendas en esa entidad, afectadas por los sismos de septiembre. Hoy sabemos ya cuál es el número de viviendas afectadas y a partir del día de hoy, a lo que obedece que hoy vengo aquí a la nopalera, es para anunciar que justamente aquí hoy en el Estado de Morelos, en todo el Estado, se empieza ya la distribución de tarjetas, de los apoyos económicos que se ha dispuesto por el gobierno de la República y con la participación también del gobierno del Estado de Morelos, en este caso, para apoyar económicamente a las familias y puedan reconstruir sus viviendas. A la fecha se han entregado en Oaxaca prácticamente ya el 90% de las tarjetas a personas que resultaron damnificadas. Y en el caso de Chiapas, vamos casi a un 50%, porque esto ha llevado también a ritmos distintos en razón de las condiciones y características de cada lugar a donde se tiene que reconstruir. En lo que se refiere al patrimonio cultural, Peña Nieto detalló que resultaron afectadas 1.821 edificaciones que no tendrán que demolerse para poder conservarlas. En todos los estados donde hubo afectaciones, y eso incluye Chiapas, Oaxaca, que también el sismo fue el 7 de septiembre, se han removido más de 2 millones de metros cúbicos de escombro, tanto de las casas que lamentablemente resultaron derruidas, como de las que se han tenido que demoler. Y seguimos avanzando. Son 183 mil viviendas las que habremos de apoyar, sea en apoyos parciales o reconstrucción total. Esta labor se está haciendo lo más rápido posible y el personal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros está entregando las primeras tarjetas para que las familias afectadas con daños en viviendas o pérdida total puedan iniciar su reparación o reconstrucción. Notimex